¡Suéltalo! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga mi Pablito Perea! ¡Venga sabroso dice! ¡Aquí dicemos! ¡24 de diciembre! ¡Banda Burra! ¡Alla! ¡Venga sabroso! ¡La gran que se roba era! ¡El proyecto llamado Pai! ¡Y sonrisas! ¡La gente se va a aguantar! ¡Aquí va! ¡Oye que sabroso Pobochas! ¡Chiquiquido! ¡De Pobochitas! ¡Alto Antonio! ¡Y de Zapata! ¡Esa banda Burra! ¡Alla! ¡Venga con sabor! ¡Esa banda Ovas! ¡La gente de carne! ¡Bornillo Pavo! ¡Ecagua! ¡Ese toro! ¡Ese picho feliz! ¡Artillería pesada! ¡Alla! ¡Aquí dice la banda que! ¡Tragones! ¡Venga pa' la familia Ramos! ¡Cochida el tesoro! ¡Ya me sentes! ¡Ah! ¡Oye que dice! ¡Quítalo! ¡Facilación! ¡Arcoiris! ¡Esto se llama la danza de los peleas! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Esa noche peñón de los vallos! ¡Ciudad de México! ¡Solamente la banda Burra! ¡Arcoiris! ¡Ciudad de México! ¡Solamente la banda de México! ¡Trabaja! Esta noche nos acompañan los famosos dados, todo el barrio del Carmen Esta noche la banda burra, ahí se voló la banda, sí señor Esta noche es un 35 aniversario, Ariel y el caballito, toda la banda burra Sonido Gita El Chucky, cuatro panaderos, Allende Pito, venga mi padrito, venga mi padrito En la taza de los Pera Azael, Shaggy, Pito Cable, en el piste, ese monio de toro, el de tey en negro, chapacos, 186, la liga chiquilín, ese pitotoy, la familia Rodríguez, Marlet, ajá, ese vikingo sí, amigos, esa banda de las deparcades, Aluche, esa banda burra, esa banda burra, esa banda de la banda mojito suma. La nueva generación, la nueva generación, Veracuancla, Esteban, Pechescos, Argenti, Giovanni, ese partito ¡Venga sabroso dice! Aquí va la banda, la gente de la arboleda, sabor, oye como dice, venga con sabor la banda, la familia Piedra, la familia Piedra, ese método y la banda de San Juanera, Pistapalapa. Oye que sabroso dice, vamos a ponerle sabor, veniendo a los baños, el guante, ese buque, los de Sistacalco, la familia Contreras, la familia Cortés. Oye que sabroso dice, la familia Cámara, la familia Cortés. La gente de Bl именно, Cámara, pla latte, y la familia Contreras, deporta, described a Ellas que son sus demás. La maldita banda burra del Peñón de los Baños.